A Griselda le estaban haciendo una entrevista en Málaga y la periodista le dijo ¿Qué me podés contar de la Argentina? Y dice, porque si conozco tan poco de la Argentina todo lo que sea de la Argentina lo sé a través del cine, de las películas y ella dijo eso, eso, exactamente eso Creer que lo que está ocurriendo en nuestro país desde hace ya muchas décadas, muchas con la pulverización de la educación la pulverización del trabajo real la cantidad de gente que está por debajo de la línea de la pobreza que son todas cosas no lamentables muy lamentables, muy horrorosas dependen de un sector que es el artístico, los actores, las actrices los guionistas, los directores, los artistas en general es un delirio simplemente es un delirio sería bueno que tanto de un lado como del otro estén bien asesorados y se sientan en una misma mesa de debate ya que queremos construir un país para adelante bien